Ya está bien de creer que la música nos puede relajar. No hay música relajante, no hay música para meditación, no hay música que nos ayude a sanar específica, concreta. Tenemos que basarnos en marcas, etiquetas, portadas, libros, lo que nos dicen por los ojos en vez de estar dispuestas como personas a experimentar. Por esto mismo tampoco hay música específica para relajarse. Es mentira. Conozco gente que le encanta el hardcore, metal, underground, lo más oscuro de la música que te puedas imaginar o que tú puedas interpretar por mis palabras, que le encanta y le ayuda a relajarse. Y conozco gente que se pone música, que dicen que es para meditar, para relajarse, que acaba de los nervios. Así es que no creas las cosas por lo que te dicen. Experimenta, siente, escucha y valora, averigua cómo te afecta. Porque consciente e inconscientemente, la música, los sonidos, nos afectan a todas, todas. Hoy te vengo a contar sobre sentir. ¿A qué me refiero con sentir? ¿Sentir la música? ¿Sentir los sonidos? ¿Sentir nuestro entorno? Sí, eso y algo más. Porque sentir hace referencia concreta a cómo escuchamos y esto nos afecta. Y lo que no es la música, lo que se escucha o se oye, nos afecta directa o indirectamente a nuestro estado emocional y cómo le podemos dar a esto un beneficio para nuestra salud mental. No solo de sentir la música, sino de todas esas cosas que sentimos en nuestro día a día que obligatoriamente nos afectan, de un modo consciente o inconsciente. Lo que te quiero decir es que para mí es más todo un yin-yang. Es decir, no es ni positivo ni negativo. Tiene sus beneficios y sus contraindicaciones, que dirían los médicos. Pero obviamente lo que escuchamos con sentido y no oímos sin ser conscientes o inconscientes nos afecta de la misma forma que lo que oímos y no estamos prestando atención. La música tiene un poder invaluable. No de ahora. Se sabe desde hace siglos. De hecho es una conexión, te iba a decir, pero no. Es un nexo común de toda la historia escrita y no escrita a lo largo de esta humanidad presente en el planeta azul-verdea Tierra en el que habitamos. Y antes de seguir te quiero dejar con unos pequeños ejemplos, tanto sonoros como visuales, para que podamos entender mejor lo que yo te vengo a contar sobre sentir. Ejemplos de fuego, ejemplo de agua, ejemplo de viento, ejemplo de animales, ejemplo de música. En cada ejemplo te voy a pedir que cierres los ojos y que luego los abras. Que pares el vídeo y que valores lo que has sentido con ojos cerrados y con ojos abiertos. ¿Qué te lleva o qué te identifica o qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! Cuando escuchamos música, es como si nos sumergiéramos en otro mundo, donde las palabras, los sonidos, tanto los que oímos como los que nos rodean y no tenemos tan cerca, así como nuestra forma de vivenciar en ese instante, nos conecta con nuestras propias emociones. La música puede ser una herramienta más que terapéutica para nosotras mismas poder, como personas, gestionar emociones, situaciones o regular nuestras ansiedad, estrés, es cuatro, es cinco, o lo que sea que porras estemos viviendo en ese momento. Saber esto nos va a permitir, entre otras muchas cosas, solo te hablaré de una o dos, porque el resto te lo dejo a tu cosecha, saber cuándo tenemos que salir de una habitación o un sitio en el que lo que está sonando, sean voces, música, ruidos, ambiente, lo que sea, nos está perturbando y nos damos cuenta, sentimos lo que está pasando y marchamos. Sería lo inteligente. Otras veces no vamos a poder, pero podemos acallar ese volumen de eso que estamos escuchando, sabedores que después tendremos que hacer un poquito de desahogo. Eso que se llama, voy a salir ahora, que salimos, voy a caminar un rato, necesito estar en silencio y desahogarme un poco. Bueno, pues estas cosas son útiles. ¿Por qué? Porque es necesario poder estar en un entorno interior agradable. No siempre vamos a poder, y eso es una utopía, pero sí que esto nos permite estar más de forma alerta, no de estrés, sino alerta de conciencia, sabiendo que esto que está pasando en este mismo momento, en este mismo instante, está afectando, pero yo puedo controlarlo a través de mi respiración, a través de cambiar de sitio, o cambiar mi volumen a la hora de hablar, o de estar en una forma más relajada, observando y atendiendo, que estar en alerta. Una cosa más que te vengo a decir, que hay muchas que tú descubrirás, pero yo descubrí, es que estar consciente de lo que estoy sintiendo en un ambiente determinado, con personas o sin personas, en este caso con personas en un ambiente de naturaleza, ver que había algo energéticamente, y no hablo de musas ni de brujas que haberlas aislas, sino hablo de una sensación corporal, una sensación de vibración, una sensación real, energética, que yo siento que no me hace sentirme bien en ese lugar, o con esas personas, o en ese ambiente determinado o concreto, aún sea la naturaleza misma, sin ninguna persona. Pues esto es para mí un bálsamo para poder salir de esa situación y canalizarla por otro sitio, o canalizarla de tal manera que yo pueda llegar a encontrarme más tranquila, más relajada, de una forma más pausada, y sentirme persona más coherente con mi sonido vibracional interior. Así que es importante ser consciente de qué estamos escuchando, y si lo escuchamos, por qué lo escuchamos, cómo nos sentimos y cómo dejamos de sentirnos. Y aquí entro para acabar con los ejemplos de una historia musical, y que detallo más ampliamente en los vídeos de la historia musical de Caminando con la Música, te invito a que lo sigas. El ejercicio que te propongo, si quieres y si no quieres, pues no importa, es el siguiente. Hazte una lista de esa música, de tu historia musical, y sin nada que te moleste, menos tú, ponte esa música una por una. Cierra los ojos si quieres mientras la escuchas, y valórate cómo te sientes escuchando esa música. Y antes de eso, en cada una de estas músicas que has puesto, ponlas qué te producía cuando la escuchaste, o qué emociones te transmitía cuando la escuchaste. Ahora, escucha esa misma música, los ojos cerrados o no, da igual, y siente qué te produce. Y al final del ejercicio, compara. Esta música X, antes me producía tranquilidad. ¿Qué me ha producido en este instante de hoy que he hecho este ejercicio? Tranquilidad, desasosiego, nostalgia, tristeza, nada, bienestar, rareza, recuerdos, me ha llevado al pasado, me molesta, etcétera. Y así con cada uno de esas listas que tienes de tu música, de tu historia musical. Y es algo muy personal y muy privado. No es para nadie si no quieres compartirlo. Es para ti, para ayudarte. No hay ni una sola música específica para. Y si la hay, huye de esas etiquetas. Son etiquetas, obviamente, porque vivimos en un mundo de etiquetas, vivimos en un mundo de marcas, vivimos en un mundo donde se necesita limitar las cosas para que la persona pueda saber a qué aferrarse sería lo más correcto. Experimenta, descubre por ti misma con las músicas que tenemos, o que tenemos, o que tienes a tu alrededor. Si tú ya tienes tu historia musical, si tú ya tienes la música que has escuchado a lo largo de tu vida, que la tienes en diferentes estados, como te contaban los ejercicios, aplícala, esto te puede ayudar. Déjate de creer que todo, tenemos que estar alerta en todo para poder vivir bien. No, 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 no existe. El aquí y ahora es el aquí y ahora. Y este momento ya no existe, el momento que acaba de terminar. Y no volverá. Así es que ni el pasado, ni el futuro, ni el presente, son algo a lo que podemos aferrarnos. Y si nos aferramos, estamos perdidas. ¿Por qué? Porque no existen ya. Así es que experimenta con lo que escuchas. También te invito a que hagas ejercicio fuera, en la naturaleza, en entornos sonoros, muy ruidosos, muy silenciosos, cerca del agua, cerca de los bosques, cerca de parques, cerca de cualquier ambiente que tú tengas a mano y que te resulte cómodo para poder acceder a él. Y experimenta qué sientes, qué te invita, qué te aporta. Tómate la pastillita roja, en todo caso, aquella de Matrix, en la que el mundo no es exactamente como nos lo pintan, sino como lo pinto yo. O como lo pintas tú. Porque cada persona tenemos el libre albedrío, conscientes o no, de escoger cómo vivimos, cómo vivenciamos, cómo experimentamos y cómo esto nos afecta en nuestro día a día. Coge tu música olvídate de la etiqueta y hay música para relajar, la que a ti te relaja. Hay música para estresar, la que a ti te estresa. Hay música para la nostalgia, la que a ti te la produce. Hay música para la ira, la que a ti te pone así. y un largo etcétera de músicas. Pero no hay una música específica para X. Ojo con las recomendaciones. Y yo soy el primero que me lo tengo que aplicar. Bien, pues así le damos hoy por finalizado. Podría extenderme muchísimo más y ampliar mucho más, pero si quieres que lo haga, déjamelo en los comentarios y así seguirá siendo. Mientras tanto, si no, como siempre te digo, nos escuchamos por este universo sonoro, hoy sentimos, y que la vibración interior que llevas dentro de ti siga ayudándote a caminar por este caminando con la música, el tuyo, el mío, el de todas las personas de este planeta. Amén.